El 4 en el escondite ese Si puede ser de parte o un personaje, nada, yo hago Estaba a la derecha de él Aquí, a la derecha de la entrada Ahora voy con el HP porque no puedo equipar el pala Le he pegado como 4 millones 5 ¿Tiene lags? Vale, está al 900k Que soy puto pala, eh Oh, me ha roto el escudo Otra vez me ha roto el jugo, ¿verdad? Entonces, no me ha roto, no me ha roto el escudo Oh, me ha roto el escudo